El pasado 10 de octubre, Monserrat Ivón Loza Hernández salió de su domicilio rumbo al colegio para no volver. Actualmente, cursa el quinto semestre de preparatoria en la Escuela Normal Número 2 en Toluca. Cuando las 3 de la tarde yo empiezo a preocuparme. Pues me preocupo y me marca mi esposo, diciéndome que si ya pasaba por nosotros, porque ese día íbamos a salir. Entonces, yo le hago el comentario de que Monserrat no llega de la escuela, mi esposo se va a buscarle a la escuela y empezó la búsqueda de ella. A dos semanas de su desaparición, sus padres se dieron a la tarea de iniciar su búsqueda. Acudieron a la Procuraduría Mexiquense, distribuyeron su fotografía por las calles de Toluca y en su red social, amigos y familiares colocaron letreros de Se Busca. No hemos recibido ninguna llamada, ningún informe, ningún dato que nos pueda decir el paradero de mi hija. Ya fuimos a la Procuraduría a levantar el acta. Pues aún nada, aún nada en concreto. La última vez que se le vio a esta jovencita fue caminando por las inmediaciones de la calle González Zarratia y Primero de Mayo, muy cerca de la escuela, pero sin mochila. Sus padres aseguran que se trata de una alumna regular. Ahora, la madre de Montserrat proclama justicia y se dice desesperada. Mucho dolor, mucho dolor de no ver a mi hija, de no saber dónde está ella, con quién está. No solamente ella, sino también preocupación por no saber dónde está, no saber con quién está, cómo está. Al momento de su desaparición, la jovencita de 17 años vestía pants de la escuela, por lo que sus padres hacen un llamado al gobernador para que los apoye en la búsqueda. Nosotros confiamos en usted siempre y pues hoy le pido su ayuda, su ayuda, su apoyo, para que se pueda agilizar más pronto esto y podamos encontrar a mi hija. Y nuevamente tenerla aquí, en su casa. Griselda Lozada, Meganoticias.